Bueno, 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 iniciamos aquí a la entrada de la bahía de Jiquilisco, de Usulután, la bahía de Usulután, aquí es la entrada para ir a ese hermoso lugar, ya vamos a ir llegando. Ojalá que no nos perdamos, la bahía, la bahía, dijo aquello que se llamaba, la bahía, dijo aquello, pero es de Usulután? Sí, es de Usulután, es que hoy va bien enojado con nosotros, no saben que ellos se han logrado. Y por qué, pues, no se vaya a quitar la mascarilla, porque usted ya lo va, ya agarra el chilillo. Qué hermoso, miren qué bonitas las palmeas. Miren qué hermosura, hermosura de aquí, de este lugar, miren, oye, que está ahí, ve. Hay disculpas por el, tanto se mueve aquí el teléfono, pero la carretera no está algo, está algo malita. Esto también, que hermosura, ajá, y son las palmeras, ¿eh? Bueno, las palmeras, las palmeras, bueno, se llama la bahía, ¿va? Bahía, bahía, bahía. Miren estas florejerías, qué lindas. Ay, para arriba. Ay, para arriba, para arriba. Para arriba, para arriba. Tiene que ir para arriba. Para arriba, qué pego. Gracias. Bueno, bueno, aquí vamos ya entrando ya al lugar, pues, al puerto Barilla. Barilla. Sí. Así que... Nos habíamos equivocado con él. Nos habíamos equivocado con él. Nos equivocamos con el nombre, pero bueno. Nos habíamos equivocado. Ajá, pero la verdadera realidad. Vamos a otro rumbo, vamos a la zona del hotel. Sí, para allá. Para allá. Esa es la primera vez que vamos para allá. ¿Tu nombre completo? Alfredo González Miguel. González? Miguel. Miguel. Aquí es privado. Hasta llegar hasta allá. Hasta llegar allá es privado. ¿Tienen de dónde? De Surilagua. De Surilagua. Aquí por Cusco. Vale, regáleme el nombre del grupo, por favor. ¿Y esta es la primera vez en el país? No, este... Me dijeron que tiene un pescadito y una flechita ahí. Sí. Esa daña elección la van a encontrar más que toda en las esquinas, en los puertos de la calle. Ya la voy a dibujar un poco. Sí. Como pueden ver, pues, es propiedad privada desde aquí el señor. Y... Cuando llegamos, están las plumas y las plumas van a pasar por la que está indicando la flecha hacia abajo. De ahí, ese tramo es largo. Tres, cuatro kilómetros. Tres y medio. Antes de llegar al Cucal, a la Montaña y Coco, es una pista de avión, aquí de izquierda. Esa es la entrada. A la orilla de la pista. Cerco de la pista y de ahí, ya estamos llegando al hotel. ¿Que les va bien? Muchas gracias. Sí. Gracias, señor. ¿No? 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 Pero ahí no me voy a encontrar. Sí. ¿Quieres caminar? Sí. ¿Qué? Sí. 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 todos quieren la pundamera tienen la pundamera ven aquí está feo, miren Aquí vamos, aquí vamos, por ahí vamos, estamos retirados, sí, está retirado, en verdad. Pero sí hay tránsito de gente, mira, para que en el carro, de veras, gente ríe. Sí, porque la mujer que anda no puede, ¿eh? No, escúchame. ¿Y estos palos de qué serán ustedes? Está bonito, ¿verdad? ¿Cómo? Son de manteca. Ah, de teca. Qué bonitos las hojas. Yo me acuerdo que antes jugaba con esas hojas. Sí. Jugaba las tortillas. Sí, sí, sí. Es cierto. Es cierto. Acá el día hizo las pruebas. Sí. Con esto. Con esto. Sí, era. Y sí, se pinchaba la mano. Ah, qué bonito, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero no lo grabaron con esa hoja, no. No. Sí. Me dijo que era el chino de Miguel. Este, cogiendo el bebé y estoy ayudando. ¿Por qué usted no estaba allí esos días? No. No, sí lo compartía. Pero él no lo pilló. No, pero lo compartía. que otra persona nos mirara claro que si no que hay videos que nadie los vemos pero hoy vamos como superman como acá este es bien malo vamos a ver ya dejamos todo allá quedaron en la casa en la casa claro envíos los saluditos a tu amigo ahí al mono si aquí me han de enojado está bueno aquí vamos todavía en la carrerita aquí qué rico el ambiente ahí está la pescadita mire ahí está ahí está ahí está el nombre ahí está ahí ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¿Oye que usted marca a Jenny? ¿Por qué? Marca suya, dije que me respondí. ¿Y por qué marca a mí? No, por él no lo dejó aquí para el mundo, dígame. No, yo no. El para el papá, eh. ¡Uh! Quedó al descubierto. Quedó al descubierto. Bien bonito, jebé. Bien bonito, jebé. ¿Eh? ¿Al charral hay? Los cafetales. Hay balos de corte. ¡Ay! Mi boca, ahí está. Este hallo. Es un fantástico. Bien bonito. Bien bonito. ¡F Presten! ¡Que leen! ¡Nos las cajas de mi boca! ¡Ay, caben! Yo no, 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 no ni siquiera, no ni siquiera! Esto es lo que es de belleza natural. Que belleza, ¿quién es de hermosura? Siempre los verdes van a ver, se tienen, es lindo verlos, cuando están los árboles así. Carlos Hola Hola Señor locutor Cante amiga Lleva el micrófono cerquita ... Alla También hay un olocinado Usted no tiene el mismo ola ... ni una No y andamos caminando Está lejos fíjese ... de ahora de la entrada Vamos, vamos. Vamos, vamos. Y solo dentro, mira. Por eso se llama aquí. Cañales. Ajá. Puerto Barilla. Solo Barilla. Barilla de Caña. Es Caña. Grande Caña. Vale, vale. Vale, vale. Ay, amén. Ceará que es el problema, los at+. Pero si no, vieron aquí Puerto Barilla. Por lo en las que caña hay. Por incluso Barilla. Buenas, ¿eh? Barilla. Yo lo cañé desde ahora. Bon. ¿Para bien? ... ... ya vamos a llegar a otro lugar ahorita que hay Puerto Marías ay que hermoso lugar como que fueron estadios que bonito que verdad para pegar una carrera hay que correr un kilómetro hay que aguantar por correr un kilómetro si hombre creo que nos hace falta si hombre no se ha nada para ir no lo para ir a otro lugar el marco por la tierra hola hola esta mi amiga de Chihuahua que? hola como se siente? yo siempre viene como se siente usted? asi? asi? bien agarradita eso no llega uuuu muy bonito cual sale este bien tarde hasta que si mira que en ninguna persona acá bueno que ya estras y o no? claro bueno vamos a despedirla ya con este video y vamos a continuar más adelante con más de esta basura